Los diputados del partido Molirena recularon romper la alianza con el presidente Cortizo a pesar de confirmar que el próximo ministro de gobierno saldrá de las filas del partido PRD. Respetamos la decisión del presidente, nosotros como miembro del Molirena, uno más, no podemos tomar la decisión de romper la alianza, pero si nos duele que no estemos representados en este gabinete. No, 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 por un ministerio no podemos romper nuestras alianzas, la verdad que ha costado tanto trabajo buscar votos y todo esto y yo pienso que se buscarán otras salidas para seguir conversando, pero el presidente es el que tiene legalmente la potestad de hacerlo.